La Vuelta La Vuelta La Vuelta Por la ventana del tren se mete el sol y ella desnuda y desnuda entre las vías de esta población. Hay un carnal rondando la cuadra, es un fantasma con su guitarra, cantando las islas. La Vuelta Los ejemplos de amor que tú me cuentas y te paso de sus cuentas a mi corazón. Esta luna entre las vías está mi melancolidad, aquel y aquel y aquel recuerdo de ti. Borracho en la azotea de mi casa y pensando en ti. Borracho en la azotea de mi casa y pensando en ti. Borracho en la azotea de mi casa y pensando en ti. Borracho en la azotea de mi casa y pensando en ti. Borracho en la azotea de mi casa y pensando en ti. Borracho en la azotea de mi casa y pensando en ti. Borracho en la azotea de mi casa y pensando en ti. Borracho en la azotea de mi casa y pensando en ti. Borracho en la azotea de mi casa y pensando en ti. Borracho en la azotea de mi casa y pensando en ti. Borracho en la azotea de mi casa y pensando en ti. Por la ventana del tren se mire el cárcel donde los cuartos se juntan y hablan de la luz. Hay un carnal volando a la cuadra que sube un fantasma con su guitarra cantando en la ciudad. La lluvia entre las guías está mi melancolía y aquel, aquel, aquel recuerdo de ti. Borracho en la solera de mi casa y de San Luis. Borracho en la solera de la América, estoy pensando en ti. Borracho en la solera de mi casa y de San Luis. Pronto el lato de abrica, esta y metrando en ti, loco, 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 La caja, la caja, borracho, borracho en la suerte de cántica, la imensa buena. La caja, la caja, la imensa buena.